Hoy es el recuerdo del día de la oncología pediátrica. Lo que nosotros sí estamos recordando con satisfacción es la labor conjunta del Hospital Materno-Infantil y la fundación desde hace 25 años. Por suerte pudimos asociarnos, que aparentemente es un ejemplo que no existe prácticamente en el país y en América, que una fundación trabaje tan cercana con el hospital. Hemos conseguido beneficios mutuos. El cáncer pediátrico es una enfermedad que a través del tiempo cada vez tiene una cura mayor, cada vez los resultados son mejores, cada vez la detección precoz colabora a que el final de la historia sea feliz. Y bueno, por eso estamos satisfechos. La importancia de primero, de ser una ONG, estar trabajando en un municipio, poder trabajar en cooperación y juntos con el Hospital Materno-Infantil y ser el primer centro de la provincia de Buenos Aires, donde una ONG se hace cargo de un servicio de hematología y oncología y tratamos no solamente a los niños con cáncer, sino que la condición fue tratar a todo lo hematológico, así que tratamos los pacientes hematológicos y todo lo oncológico. Y bueno, el equipo fundamental, el nuestro, que ponemos desde la fundación, los voluntarios, los psicólogos, todos los médicos que trabajamos. Es que hacemos un trabajo maravilloso para mí y creo que los pacientes lo sienten así. Estamos pasándola bárbaro en la fiesta esta que están celebrando. Mi hija tuvo leucemia, linfoblástica aguda y la pasó bárbaro con la fundación. Son unos grandes, no sé, sin palabras, geniales.